Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta vez os vengo a traer malas noticias y como podéis ver es tener un setup de la habitación, ya debería tener el micro como dije, pero debería estar a llegar en las próximas horas, seguramente lo tendré Las malas noticias son, Pegasus no está, como veis en las noticias y podéis ver aquí a la derecha en pantalla y también podéis ver, aparte de eso, pues que hay un nuevo sistema de repeticiones de duelos, básicamente podréis ver los duelos que habéis jugado y creo que guardar los favoritos, no he investigado mucho porque realmente no tiene demasiada importancia de momento pero podéis ir utilizándolo para guardar vuestros duelos Por otro lado, en el tema de Pegasus, ya había pasado en el primer evento, ya no lo habían exactamente creo que hecho esto como dejarlo para el día siguiente, pero sí que dieron días extra porque realmente los dos primeros días del evento fue insufrible no podíamos conectarnos, nos echaba todo el rato, fue un caos entonces ahora debió pasarles algo similar y dijeron, bueno, mejor lo posponemos igual no se esperaban que entrase tanta gente, no sé el caso, aprovechando esto os digo, mañana sí haré stream en cuanto salga en Youtube porque al final la gente entra más y para estos momentos importantes sí que uso Youtube y haré otro stream por la noche en Twitch, para que lo sepáis, o sea, por la noche aquí en España, vamos se supone que el evento de Pegasus saldría como hoy, que aquí eran las 9 y media de la mañana, para que sepáis pues el otro sería 12 horas después más o menos, haría 2, más o menos, os diría, las horas os las diría bueno, del primero no, del primero es en cuanto confirmen fecha y hora de Pegasus, a esa hora yo estaré aquí que luego pasa como hoy, bueno, pues me retiro a hacer vídeos, no hay problema con ello entonces que lo sepáis, que voy a hacer stream en Youtube y otro en Twitch en fin, no tengo más que comentar hoy, realmente me ha sentado bastante mal que no esté el evento de Pegasus porque yo quería empezar a darle caña ya, pero bueno, es lo que hay seguiremos, os traeré otro tipo de vídeos hoy y mañana le damos caña a Pegasus o pasado, cuando sea, estaremos aquí pendientes y os traeré pues como siempre deck de farmeo y todo lo que queréis nada más, nos vemos y ya sabéis que si os ha servido el vídeo podéis darle a like, suscribiros si queréis y como siempre pues estamos atentos a vosotros en redes sociales y comentarios, nos vemos